Existen grandes cuartetos en la historia, los cuatro fantásticos, las tortugas ninja, pero ninguno como el que puedes escuchar en las mañanas por la raza, noventa punto nueve, morning show de la raza, chelis, forrego, bocho, y dj guaco, harán más divertido y entretenido el inicio de tu día a día, lunes a viernes, de siete a once de la mañana, todos arriba, todos arriba, no nos hacemos responsables por el alto contenido de risas. Gracias.